Salmo 14 Un mundo sin Dios La insensatez de dejar fuera del pensamiento y la vida misma a Dios es la consecuencia de la perversa vida del hombre. Dijo en su corazón el insensato, Mentira, Dios no existe. Son gente pervertida que hacen cosas infames. Ya no hay quien haga el bien. Se inclina Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga, siquiera uno que busque al Señor? Todos están descarriados y juntos se han corrompido. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. No comprenderán esos malhechores que cuando comen, se comen a mi pueblo. No le han pedido a Dios la bendición. Pero mira, cómo se asustan de repente. Dios estaba entre los justos. Ustedes frustraban la esperanza del pobre. Pero es Dios su refugio. ¿Quién traerá de Sion la salvación de Israel? Cuando a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob. Israel será colmado. Este es un salmo sapiencial con una gran enseñanza. Porque en este pasaje, David hace un diagnóstico de la fuente de la maldad y corrupción de sus enemigos. Pero al mismo tiempo, tiene una revelación sobre la condición enferma de la humanidad. La ausencia de Dios en sus vidas.